Ahí está, una fios abdominalis, un foco de pulmón, a ver si podemos ver como los pica. Ahí ve, ahí identifica el pulmón, ahí va toda vez, ahí está, frente al pulmón. Ahora se da la vuelta, uy, se le ha escapado, intento picarlo ahí, pero bueno, volverá otra vez, siempre actúan así, se acercan al pulmón, lo detectan, se dan la vuelta y le clavan el aguijón y ponen el huevo, a ver si se ve ahí, vuelve, sigue insistiendo. Ahí lo habéis visto, como intentó picarle, sigue sin, sigue sin acertar, a por otro pulmón. A ver si puede coger a otro. Ahí lo ve, está enfrente a otro pulmón. Pero no llega tampoco a picarlo, está un poco despistado este abdominalis. No llega choque,las dos abdominales. De las alzillas. Ahora todo lo haces.